Disfrutamos del agua, cosechamos agua, pero no estamos sembrando agua. Sembrar agua es sembrar plantas nativas que ayuden a conservar nuestros humedales. Sembrar agua es cuidar nuestros páramos. El vivero municipal te espera. Ven, reúnete con los vecinos de tu barrio, acércate a los GAT parroquiales y emprendamos campañas de reforestación. Sembremos agua para nuestros guaguas. La tacunga espera por ti.